Esta mañana lo primero que vamos a hacer es explicarles un poco a los asistentes, la gran mayoría son menores, explicarles un poquito el lugar donde nos encontramos y qué tipo de flora podemos ver aquí. Concienciarles un poco de las curiosidades que tienen y de que tienen que respetarlo, de intentar sobre todo producir el menor impacto medioambiental con la pisada y tal, porque hay algunas especies que son bastante curiosas que tenemos aquí, una colonia de planta de Drosophilus lusitánica, que es una planta que solo tenemos aquí en Ceuta y en el Parque Natural de los Alcornocales, algún tipo de jara, pero realmente es un poco como introducción y la verdadera actividad que vamos a hacer es una actividad que va a constar en la replantación o plantación de unas bellotas de Alcornoque, de Kerkursuber, que se llevaron en diciembre de una bellotada que hicimos, se la llevaron a casa, la han puesto en casa y la han estado cuidando durante este tiempo y cuatro meses después van a venir aquí, la van a plantar y van a poner su granito de arena en la contribución a la mejora del medioambiente y de la florada aquí de nuestro monte de Ceuta y echarle una manilla a toda esta zona de aquí que está bastante degradada por el incendio y por otras diferentes causas. Lo que pretendemos es que la gente y en especial los niños, que van a venir bastantes niños según lo que tenemos previsto, es que sepan que pueden hacer actuaciones positivas con respecto al medioambiente y que está en manos de todo mejorar el medio y mejorar nuestra ciudad. A lo mejor no vamos a poder salvar el Amazonas, pero sí podemos mejorar nuestro entorno. Vamos a plantar, porque se ha encendido todo esto. En la última plantación que hicimos, que la hicimos un poquito más abajo, también con el SEO, con los compañeros, pues cogimos y nos llevemos todos los que asistimos, unos se llevaron cinco, otros se llevaron tres, yo me llevé dos y las dos han cuajado. Pues ha sido bastante fácil, yo no me lo esperaba que fuera tan fácil. Pues ha sido ponerlo en una macetita, una macetita que la plantó ella, las dos bellotas. Y yo creo que se van a comprometer cada uno en su arbolito que ponga, su pequeña plantita que ponga o su arbolito, se van a comprometer en venir al menos una vez a la semana y echarle un poco de agua. Aunque también tengo que decir que realmente, realmente esto como una reforestación es lo que menos importancia tiene. Realmente lo que están buscando es una concienciación ambiental en los más jóvenes.